Muy bien, ya están informados amigos, pueden ir damas, caballeros, los más chicos también, cualquier tipo de celebración, ellos van a estar al tanto de los detalles, pueden llevar alguna referencia también, por ahí un maquillaje en especial por las fechas o en cualquier momento. Salón de belleza Aswan nos visita en esta oportunidad, es Aswan. Aswan, así es, muy bien pronunciado, Aswan, nuestro eslogan es descubre tu encanto hoy. Y hay que descubrir nuestro encanto, tenemos ya casi listo este maquillaje, es un maquillaje de fantasía, ¿verdad? Así es, maquillaje de fantasía le está haciendo un degradado para que pueda tener todos los efectos en esa noche especial, que ya se aproxima como es la noche Halloween. Muy bien, ¿y cuánto demanda más o menos todo el proceso? Aproximadamente una hora, entre una y media, una hora y media, según el diseño que quiera hacer nuestros clientes, tenemos, como le digo, a los mejores profesionales que le pueden tener un trabajo bien hecho para que puedan tener un resultado como el público espera. Como se espera, entonces se pueden ir proyectando cuántas personas son las que quieren ir, de repente las amigas, una familia, ¿no? Para que puedan calcular el tiempo y también puedan asistir con anticipación, ¿no? Con anticipación, así es.